El castillo Después de la guerra, el comité lo tiró Para sacar las vidas de meros Y se cargaba en un castillo donde estábamos Y esos son platos Pues si alguien se quedaba con hambre, le pones el coche y no hay problema ¿También está arriba? ¿También está arriba? Esa escaleta, me la mordió ¿Y abajo has visto los calcos de la guerra? En otro museo, están las cenagas de mi abuela ¡Parece! 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 ¡Parece!